Este jueves al caer el mediodía, en conferencia de prensa el gobernador del estado Ney González Sánchez y el secretario general de gobierno Roberto Mejía Pérez, pormenorizaron e hicieron públicos los 12 puntos de acuerdo del grupo de seguridad de nuestro estado, pactado al interior de la 13ª zona militar la noche de este miércoles y que tiene como objetivo frenar la violencia a la que no están acostumbrados los nayaritas. El encargado de enumerar los puntos de seguridad pública fue el propio secretario general de gobierno Roberto Mejía Pérez Número 1, instalación de filtros fijos y móviles en brechas, caminos rurales y accesos de entrada y salida a la zona conurbada de Jalisco y reforzar patrullajes por cuadrantes en que estará dividida la ciudad. Número 2, revisión de vehículos con vidrios delanteros polarizados, placas extranjeras y atrasadas con la finalidad de detectar vehículos con reporte de robo o eventualmente relacionados con actos delictivos reafirmando la cero tolerancia. Número 3, estímulos a policías que cumplan eficientemente con su deber Número 4, se sancionará a quienes no acaten su responsabilidad. Número 4, aplicación de la ley de armas de fuego y explosivos, así como el combate al narcomenudeo Número 5, enviar al poder legislativo para promulgar la ley anti-alcomenudeo, así como promover la figura jurídica del arraigo domiciliario. Número 5, supervisar tianguis, talleres de reparación general de vehículos, así como lotes de venta de autos usados formales e irregulares, Número 6, reiterar el llamado a la ciudadanía a que siga participando en la denuncia anónima a los números 066 y 089. Número 7, agilizar y eficientar el proceso de la integración de la averiguación previa. Número 8, arranque de las unidades móviles con agentes de ministerios públicos del fuero común y peritos. Número 9, consolidar las líneas vigentes de comunicación efectiva entre los mandos de seguridad pública. Número 10, verificar sistemas de radiocomunicación privada para evitar el mal uso de frecuencias no autorizadas. Número 11, remoción de 8 mandos de la Policía Estatal Preventiva y la Agencia Estatal de Investigaciones. Número 11, iniciar el proceso de aplicación de exámenes de control y confianza a todo el personal, sin excepción de la Policía Estatal Preventiva y de la Agencia Estatal de Investigación. Durante su intervención, el gobernador Ney González Sánchez reiteró su condena ante los hechos de violencia e hizo ver que la guerra contra el narcotráfico, propiciado por el gobierno federal, es ajena al de Nayarit, por lo que pidió a los ciudadanos regresar la confianza a la administración que este encabeza. Para nosotros es fundamental el poder comunicar adecuadamente lo que se tiene que hacer porque es necesario que la sociedad lo comparta junto con nosotros. ¿Qué sucede cuando se provoca que la sociedad se inconforme con lo que el gobierno está haciendo? ¿Qué es lo que sucede cuando se provoca o se intenta generar una ruptura en la relación del gobierno y la sociedad? Empezamos a hablar lenguajes diferentes, empezamos posiblemente hasta reorientarlas, los intereses prioritarios, y en lugar de estar pensando en resolver los problemas que tienen que ver con esos intereses prioritarios de todas y de todos, empezamos a tratar de cuidar la imagen del que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Todos lo hacemos. A nadie nos gusta que hablen mal de nosotros. Todos lo hacemos. Pero finalmente cuando hay una responsabilidad, si algo ha quedado claro es de que no vamos a andar cuidando el rostro. Hay que meter el cuerpo para poder atender el reto que en este momento se nos presenta. Lo que planteé la noche del día de ayer, en la zona militar, a todos los mandos que en esa mesa de seguridad se reúnen regularmente, a veces semana tras semana, es que estas medidas tienen que ser parejas. Es decir, con fuero, sin fuero, de condición económica pudiente, o de condición económica pujante, parejo. Porque la sociedad sí nos reclama al ayuntamiento, al Estado y a la Federación. Finalmente, y en el marco del respeto de su autonomía, el Ejecutivo Estatal pidió a los presidentes de todos los municipios de Nayarit revisar las estructuras de sus policías, pues dijo que él así lo hará de manera permanente, durante todo el tiempo que le resta a su administración. El Ejecutivo Estatal